Si lo que se busca es una obra que describa la vida universitaria, esta debe ser sin lugar a dudas de Tatami Galaxy. Es una obra surrealista, sumamente artística, que llevará a tu mente por una espiral de emociones. Alegría, vergüenza, ira, admiración, amor y tristeza. En esta historia se narra las desventuras de un joven que entró a la universidad con muchas expectativas. Tendré éxito, decía. Entraré a un club y destacaré. Encontraré una doncella y viviré en un jardín de rosas. Pero dos años después se percata de lo insatisfecho que está y de lo poco que ha alcanzado. ¿Qué pasaría si hubiera escogido otra carrera u otro club? ¿Qué sería de mi vida si le hubiera hablado a aquella chica? ¿Habría logrado cambiar algo? Para dar respuesta a lo anterior, nuestro protagonista supera el espacio y el tiempo mismo. Y tras cada capítulo, es capaz de explorar nuevos clubes, de cambiar su pasado realizando nuevas acciones y de conocer personas con las que a tratarte a paliar su insatisfacción. Pero parece que solo algo tan fuerte como el amor será capaz de llenar sus días de algún color. El diseño de los personajes, los escenarios, los colores, las texturas, todo en este anime de sport de originalidad, facultad que se echa muy en falta en los tiempos actuales. Con un diseño que corre de la mano de un estudio tan destacado como lo es Madhouse, no se podría esperar otra cosa que no fuese excelencia. El dibujo acompaña lo excéntrica que es la narrativa y si te fijas lo suficiente podrás notar como el dibujo también acompaña a la historia en muchos otros aspectos. Algo que es digno de mencionar es que como en toda obra extremadamente estereotípica, el estilo de dibujo puede chocar al principio, pero si le das el suficiente tiempo, seguro que lo podrás disfrutar. La animación, como no podía ser la excepción, juega con las mismas condiciones que el dibujo. Lucha por ser retadora, innovadora y expresiva, por lo que la animación junto al dibujo pueden ser el punto más fuerte del anime como su talón de Aquiles. La animación es constante, pero al salir tanto de los esquemas tradicionales y tener tantas escenas surrealistas, es imposible no chocar con la misma en algún punto. Aún así, no se puede evitar sentir así me siento cuando me pasa eso, al ver los momentos tan graciosos y expresivos que animan esta serie. La serie posee personajes sumamente carismáticos y desbordados de personalidad. Los mismos se alejan bastante de los estereotipos explotados tradicionalmente en el anime y nos muestran personajes con motivos, miedos, secretos, frustraciones y metas. La historia se nos presenta desde los ojos de un protagonista anónimo conocido como Watashi, o Yo en japonés. El mismo puede llegar a tomar planos irrelevantes en el desarrollo de los acontecimientos. Es bastante tímido y suele ser manipulado con bastante facilidad por otros personajes, pero a lo largo de la historia crece y gana seguridad sobre sí mismo para al final tomar la decisión que lo empujará a lograr sus sueños. No sin antes haber pagado las consecuencias. Otro de los personajes más destacados de la serie es Osu, quien viene a ser el contrapunto del protagonista. Dice ser su amigo cuando solo es un aprovechado que está con él para su propio beneficio. El mismo Osu, aún sirviendo como antagonista y teniendo objetivos tan simples a primera vista, también crece con el desarrollo de la serie. Como un añadido, podemos mencionar a Johnny, un personaje que seguramente conectará con todos los hombres que vean la serie. Guiño, guiño. La historia va completamente de tomar un puñado de excéntricos y complejos personajes y dejarlos campar a sus anchas en una universidad creando caos y aprendido del mismo. Aún faltando de una idea consistente, original o compleja, la serie desarrolla a sus personajes en muchas dimensiones, humanizando a los mismos y dejándonos ver lo complejas que son las personas y por ende, las situaciones que derivan del choque de las mismas. Lo más importante de esta serie es que quiere transmitir un mensaje y para lograrlo, sacrificará lo que sea que tenga que sacrificar, aunque esto implique perder audiencia en el proceso. Esa es la puesta de la escena que las cosas se tuercen para esta serie. Los primeros cinco episodios, que vienen a representar casi la mitad de la serie, siguen el mismo esquema, por lo que pueden ser algo repetitivos. No dudo que la intención del director con estos primeros capítulos sea demostrar lo monótona y repetitiva que puede ser la vida para un universitario desesperado por emoción en su vida, pero en el proceso puede aburrirnos a nosotros también. De igual forma, la serie no posee escenas increíbles que se queden grabadas a fuego en tu retina. Sin embargo, pelea a muerte con la velocidad de sus diálogos, disparando párrafos completos en segundos y casi que parece que capítulo a capítulo acelere aún más, lo que puede terminar disgustando a más de uno. La banda sonora de este anime es otro de esos apartados suculentos que pueden gustar mucho o disgustar bastante. Lo primero es que no encontramos música pegajosa o de corte épico en su composición, sino que el anime trata siempre de ilustrar sus escenas con música clásica que dotan a las mismas de carisma y propiedad, pero que de igual forma pueden hacer aún más excéntrico al anime. La música no sobresale por encima de la parafernalia que representa el dibujo y la animación, pero acompaña a los mismos en todas las escenas que lo ameritan, destacando que la serie sabe utilizar al silencio como un recurso audiovisual. Es sin lugar a dudas una obra central de la cultura anime o otaku. Es muy recomendable para aquellos que no le encuentran sabor a sus días o que necesitan simplemente relajarse, viendo cómo sus problemas son confrontados desde los zapatos de un tercero, con mucho humor y expresividad. Es una serie que te hará reír y puede que mucho más importante, te hará pensar y reflexionar. No es apta para todos los gustos, ni para todos los públicos, pero aún así, no puedo evitar darle el rango de indispensable para todos aquellos que disfruten del anime como algo más que un mero entretenimiento pasajero. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido, ya que estaremos subiendo videos como este de forma diaria. Si quieres que hagamos una reseña en específico o tienes alguna sugerencia para nosotros, la puedes dejar aquí debajo en la caja de comentarios. Esto fue Muu.